Y ahora nos comunicamos via Skype hasta Irlanda con el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud. Buenas noches, doctor. ¿Cómo interpreta los nuevos datos del MinSA que proyectan un incremento en la tasa de contagio semanal de casi 200% y de 100% en el número de fallecidos por semana? Viendo los datos oficiales revelados por el gobierno, realmente son para consumo internacional. Ellos reflejan un 190% de incremento, pero tratando de entender que hay un incremento exponencial, pero moderado o bajo control, para que la comunidad internacional tenga la visión de que en Nicaragua no está pasando nada y que toda la situación epidemiológica está bajo control. La tasa de letalidad, que es uno de los principales objetivos por el cual incrementan el número de casos, está ya en un 4%, que es una tasa de letalidad promedio a nivel mundial. Y es lo que ellos están cuidando. La imagen internacional no refleja realmente, no intenta reflejar la realidad que el pueblo está viviendo en los hospitales, en sus casas y sobre todo la dificultad para cuidarse cuando ya presentan síntomas. ¿Se puede calcular a partir de esos datos en qué momento de la pandemia se encuentra hoy Nicaragua y cuáles son sus proyecciones en las próximas semanas? Estamos en una etapa dura. Estamos por llegar a la parte de pico exponencial mayor en las próximas 3, 4 semanas. Y esa situación se va a ver reflejada en un mayor número de entierros, un mayor número de gente muriendo en sus casas por el temor a ir a los hospitales. Y las próximas semanas desafortunadamente van a ser más duras. Se esperaría de que la epidemia se va a mantener hasta los meses de julio, agosto, y podrá descender un poco ya en un estadio natural típico del periodo endémico de las enfermedades respiratorias como para esto de agosto. Sin embargo, como bien se sabe, pues el virus va a estar presente, va a estar circulando y va a estar produciendo casos de neumonía típica todo el resto del año. ¿Cómo debería reaccionar el gobierno ante esta emergencia que ya no se puede seguir ocultando y qué pueden hacer los ciudadanos para protegerse? Realmente el gobierno no creo que va a hacer nada. Debería estar a la par del pueblo apoyándole con medidas sanitarias, con medidas preventivas. Pero realmente no le preocupa más que asegurar el tránsito internacional por sus negocios y sus relaciones internacionales que maneja entre Venezuela y México. Y la sociedad civil a cuidarnos todos porque solo el pueblo salva al pueblo, mantenernos en nuestras casas y tratar de evitar contagiar personas con coronavirus o que la gente se contagie por la falta de uso de mascarilla, el lavado de manos y todas las medidas higiénicas, que es lo único que en este momento puede salvar mientras no existe una vacuna disponible a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!